¿Cuánto cuesta ver, Nenúñez, el terreno más barato disponible en la luna? Me niego a responder hasta no escuchar una canción de Uki. Ahí está. Que es lo mismo que los otros 50. Nos hubiéramos dedicado a cantar como idiotas, imagínate. Eso, el terrenito en primera línea, segunda línea, tercera línea, acá de... Un hotel en el Caribe. Al tiro. Una versión en la luna, güey. A ver, Berni Núñez, ¿cómo se canta esto? Inspírate con Uki. No, no, el camino no se pa' no. Yo te lo di todo, te compro joyas. Te llevo la disco al VIP, al VIP premium. Te compro joyas. Pase hasta el VIP, pase hasta el VIP, te pego con mi arma y te entrego mi pistola. Hace cuántos años que no pagué un almuerzo, una comida, yo te pago todo. Y tú me pides amor. Papasillas, hoteles y también el convertible. Todo gratis, todo gratis, todo gratis, también VIP. Te compro vestido en Miami, te compro vestido en Miami. Y tú me pides amor, no me pidas amor. Y yo no puedo dártelo. Porque eres materialista, pero súper rica. Materialista, pero súper rica. Y me pides amor. Y yo no puedo darte amor. Porque tengo dinero. ¿Qué alternativa, Berni Núñez? Alternativa B. ¿Cuál es el número? No sé. ¿Qué? ¡Cincreíble! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!